...mortales del centro, está entre dos, pica muy bien, se tira hacia atrás, pecarita al palo, pica justo ahí en el ángulo, que gol, 3 a 1 en chino para el equipo uruguayo. Habíamos anticipado la clave de la victoria, apareció Dirkau, centro, aparece Robben, cabezazo bajo, al primer coste, solamente puede mirar Muglera. Excelente gol de Holanda, obviamente Uruguay tiene que dejar todo este resultado.